Alexis, ahí, así, Felsi, derecho, al otro lado, allá, mirando la nuca del compañero, relajado de espaldas. De frente, doble disto, de frente, el pátano un poco va, por acá, la boca va de otra parte de los codos, relaje, aquí está el número 11, si pudiera un partido, ve y lo pasó el costado, y para que no se toquen, y también para que nadie se debe tocar, después vamos a hacer cambios, así que no se preocupen, ya, expansión dorsal, relaje, pectoral, mejor lado, agáchate, agáchate, abajo, dentro, al test paper, Jonathan Pérez, galvanita fuerte, test paper, Jonathan Pérez, al panel de fuerte, relaje, de espaldas, doble disto, mostrando femoral y pantorrilla, el glúteo, aprieta el glúteo, eso, relaje, expansión de espaldas, piernas cortas, semoral, muestra semoral, eso, perfecto, tríceps, mejor lado, relaje, su frente abdominales y piernas, aprieta las piernas, aprieta las piernas, relaje, relaje, dos bajas, atrás, aprieta, al centro del escenario, atrieta número 17, doble disto, la pierna, aprieta, aprieta la pierna, aprieta la pierna, aprieta las piernas, relaje, eso, relaje, espaldas, semoral, y pantorrilla, no lo olviden, relaje, aprieta el glúteo, aprieta el glúteo, aprieta, aprieta el glúteo, relaje, relaje, de frente a su final, en su pierna, aprieta las piernas, eso, las dos manos abridas, ahí, la pierna, muy bien, relaje, vamos, perro, esa, aprieta las piernas, eso, aprieta las piernas, eso, aprieta las piernas, eso, aprieta el glúteo, fuerte aplauso para los atletas, muchas gracias, atleta, aquí ya los estoy llamando entonces para la premiación.